Muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que veas esto, bienvenido a mi canal personal José Vlog, recuerda suscríbete, activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estoy subiendo acá Bueno, hoy les traigo un video con tres formas en las que tú puedes ahorrar en dólares Y también evitar un poquito el tema de la devaluación en tu país Para nada es un secreto que la economía hoy en día se ha estado en diferentes países La inflación subiendo bastante y se complica un poco el tema de que hoy tú vas con una X cantidad Por ejemplo, yo voy aquí con 100 pesos a comprarme algo y posiblemente la semana próxima voy y no puedo comprar lo mismo con los 100 pesos Sino que tengo que llevar 105 o 110 Esto es lo que sería el efecto de la inflación, que las cosas suben de precio y el dinero no sube O sea, el dinero vale lo mismo pero las cosas están más caras Entonces ese sería como el efecto de la devaluación en este caso o de la inflación básicamente Devaluación y inflación es diferente pero viene siendo lo mismo El dinero cuesta menos o tú no puedes comprar lo mismo que compraba antes con el dinero Espero que me entiendan, estoy ahí un poquito medio enredado pero ese es el punto Entonces una forma en la que nosotros podemos evitar eso, que nuestro dinero vaya perdiendo valor en el tiempo Es ahorrando en una moneda más fuerte Entonces una moneda fuerte en este caso pues estamos hablando del dólar Para nada es un secreto que el dólar conjuntamente el euro también Pero en este caso en nuestro país funciona más el dólar Es más común verdad que tú vayas a una casa de cambio y eso y puedas intercambiar pesos por dólares o viceversa Pero ahorrar en dólares en este caso acá en mi país en un banco decente más o menos bueno Anda entre los 300 y 500 dólares para abrir una cuenta Y yo entiendo y sé por muchas personas ya que me han escrito que no todo el mundo tiene debajo del colchón Esa cantidad de dinero en pesos, estamos hablando de 15 mil a 25 mil pesos para abrir una cuenta en dólares Para ahorrar, entiendes, puede ser que tú lo tengas por ahí para cualquier cosa Pero para ahorrarlo muy difícil lo vayas a tener Entonces la idea es que con lo que te voy a presentar ahora estas tres plataformas Tú puedas ahorrar poco a poco una cantidad semanal o mensual de dólares Y ya luego más adelante pues si quieres lo puedes retirar y abrir una cuenta local en un banco decente Acá en mi país o en tu país donde estés en dólares y ahí sigas ahorrando sin ningún problema Entonces la primera alternativa es RTN, ya ustedes la conocen, yo le he presentado bastante acá en el canal Esto es como un exchange P2P básicamente Pero tú puedes tener una cuenta en dólares digitales y es algo muy interesante Porque incluso 5 dólares que tú puedas comprar a la semana Tú lo vas comprando y lo vas dejando dentro de la plataforma Y de esta manera te asegura que obviamente no se vaya a estar devaluando tu dinero Porque va a estar en dólares Ya cuando lo quieras retirar lo puedes retirar a través de otra persona O simplemente puedes vender el saldo en dólares dentro de la misma plataforma Para hacer esta opción necesitas por lo menos hacer en depósitos y retiros por lo menos mil dólares Ya si tú tienes más de mil dólares esta opción se te activa para tú vender saldo Y de esta manera le saca más beneficio a tus dólares Que esto también es una forma de ganar dinero Yo conozco personas que ganan buen dinero a la semana Más de 500 dólares solamente haciendo esto Pero eso se lo puedo explicar en otros videos Que básicamente es ser cajero acá en RTN Pero bueno el punto es que acá Tú puedes de una manera muy simple Y te cambiar tu moneda local Ya sea pesos Pesos dominicanos, colombianos Pesos mexicanos Todas las monedas que existen El sol peruano Que más, que más A ver No recuerdo más monedas Pero bueno el punto es Que puedes ahí Intercambiar tu moneda local por dólares de RTN Que es el mismo valor del dólar Y lo dejas ahí Y ya cuando tú desees pues Completar tu ahorro Para algún proyecto que tengas Pues lo puedes ir retirando O vendiendo el balance Dentro de la misma plataforma Es muy interesante Es una forma de ahorrar También puedes ganar dinero Con esta plataforma Haciendo lo que te digo Todos los enlaces de esta plataforma Van a estar ahí en la descripción Por si desean abrir una cuenta Si no la tienen Entonces esta sería la primera Esta básicamente creo que Puedes depositar hasta un dólar Creo Si no mal recuerdo Creo que no tiene Como un mínimo Bueno lo mínimo sería un dólar Pero bueno La idea es que tú puedes Invertir cualquier cantidad Que tú te propongas Hasta aquí Semanalmente O mensualmente O quincenal Como tú quieras Lo puedes ir haciendo acá el ahorro O sea no tienes Un mínimo para abrir la cuenta Una que si tiene un mínimo Y también es algo Que te puede servir Para ayudar A enviar dinero Es wise Wise Es una cuenta En dólares En Estados Unidos Una cuenta Aunque es digital Pero es una cuenta Que está reparlada Por un banco Real En Estados Unidos Y esto Básicamente Te da a ti La oportunidad De tener Una cuenta En dólares En Estados Unidos Básicamente Muy económico O sea Con 20 dólares Aquí tú puedes Abrir una cuenta Ya también Ya también te dejo Una lista De reproducción Completa Desde cómo abrir La cuenta Hasta cómo utilizar Varias formas Para enviar Y recibir dinero En este caso Tú puedes enviar Dineros de dólares A otra moneda A otro país Porque te da Varias opciones De multimoneda Básicamente Vas a tener Una cuenta En diferentes divisas Si así tú lo deseas En mi caso Yo solamente Utilizo dólares Y euros Pero igualmente Aquí tú la puedes Tener como una forma De ahorro Porque te permite Con tu tarjeta De crédito O débito internacional Puedes depositar Desde 20 dólares En adelante Lo que te pide Para abrir la cuenta Es 20 dólares Con eso ya te dan En este caso La parte De una cuenta En dólares Y aquí también Tú puedes ver En el caso de envío Que tú quieras Enviar dinero Te da El porcentaje De lo que te puedes Ahorrar Por enviar Con WISE Y es algo Muy muy interesante Pero básicamente Si la quieres utilizar Para ahorro Pues lo puedes hacer Mensualmente O quincenalmente O semanal Como quieras Puedes ir depositando 20 dólares A la cuenta Con tu tarjeta débito O crédito Y de esta manera Pues ahí va dejando Ese dinero En dólares Y ya cuando quieras Retirarlos Lo único que haces Es un envío A una cuenta Nacional Puede ser en pesos O en dólares Aquí en Dominicana Y obviamente Si te van a cobrar Un FIT de envío Y el banco Cuando llegue acá Te cobra algo Pero estás ahorrando En dólares Si en el tiempo Evita que tu moneda Se vaya devaluando En este caso También WISE Tiene una tarjeta De crédito No está disponible Para todos los países Creo que para México Y Colombia Está disponible En Latinoamérica Ahora mismo Para República Dominicana No está disponible Pero si vives Incluso En Europa En algunos lugares Y también En México Me parece Que está disponible En Estados Unidos Obviamente Si está disponible Pero Es una buena opción En la cual Tú puedes En este caso Bueno Vamos a ver acá Para ver si está disponible Vamos a ver En Colombia Vamos a ver si está disponible Bueno En Colombia Dice que no está disponible Al parecer No está Para Colombia Vamos a ver En España En España Está disponible En España Pueden pedir la tarjeta Y de esta manera El dinero que tienes Ahorrado en WISE Pues con la tarjeta Puedes ir a un cajero Incluso pagar En cualquier establecimiento Que acepten Tarjetas de crédito Es algo muy interesante Y también Te da la oportunidad Que si eres freelancer Si trabajas online Si haces trabajo Y recibes pagos En dólares Pues de una manera Muy sencilla Una persona Que está en Estados Unidos O que está en México O en cualquier otro país Te puede pagar A través de WISE Ya sea que la otra persona Tenga una cuenta de WISE O simplemente Tú le des La cuenta De banco Tu número De tu número bancario De WISE Y te depositan Sin ningún problema Es algo muy muy interesante Entonces La última opción No menos importante Y es una de las que más me gusta Es en este caso Binance En Binance Tú puedes comprar No solamente Criptomonedas Puedes comprar El dólar Que es Una criptomoneda Que sería El USTD Que básicamente Tú puedes hacer Aquí también Staking Básicamente es Tú dejar La moneda Que tú tienes Por un tiempo Prolongado Y ganar Pues un Un porcentaje Anual Que por lo regular Te puede ayudar Con el tema De la inflación Si vamos acá A EARL O ganar Si vamos a Binance Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Varias opciones Para Pues para ganar Dinero Con las criptomonedas En este caso Vamos a Ver acá Aquí tenemos Esta criptomoneda De Axis Que está pagando Un 104% Esto es anual Al P.O. Esto es un porcento anual Se divide Si dejas Esta moneda Durante 90 días Debes de tener Una cantidad mínima De esta moneda Para que la pongas Bloqueada Durante 90 días Y te pagarán Este 104% Anual Dividido O sea Tú vas a tener Que dividirlo En 12 Y lo que te dé Lo divides En 3 meses Y ya vas a Obtener Las ganancias Más o menos Que te dan Pero Aquí lo que podemos Buscar son En este caso Monedas que sean Estables Como el USTD Aquí está el USTD Que te está dando Un 10% Muy interesante Un 10% Anual O sea Esta moneda Tiene el mismo valor Del dólar Es a la par Con el dólar No sube ni baja Siempre mantiene El mismo precio Y si la mantienes Bloqueada Acá Te va a dar Un 10% Anual Un 10% Anual Entonces Es muy interesante Acá en Binance Tú puedes Desde 15 dólares En adelante Depositar Ya sea con tu tarjeta De crédito O por el método P2P Que sería igual Parecido a lo que es Al Tien Que va a ser otra persona Que te va a depositar De manera local Desde tu cuenta de banco Tú le pagas Y él te deposita A Binance La cantidad que tú Desees Entonces Compras USTD Ya sea por P2P O sea por Con tu tarjeta de crédito Y Puedes ir haciendo Staking con esta moneda O sea Estamos ahora Un 10% Acá Un 10% Ok Aquí dice De 0 a 2 mil O sea De Hasta 2 mil dólares Te están pagando Un 10% Y de 2 mil A 75 mil Un 3% Y de 75 mil dólares En adelante Un 1% Pues obviamente En nuestro caso Pues optaríamos Por la parte De menos de 2 mil dólares Que Hablando en dólares Una buena cantidad En cualquier país No es mucho Pero sí Si puedes mantener Una cantidad En promedio De 1 mil 500 A 2 mil dólares Te pagarían Este 10% Anual Y Esto es muy sencillo Porque simplemente Tú le das a suscribir Tienes que tener Obviamente la moneda En este caso USTD Le das a suscribir Y te olvidas de eso Y cuando quieras retirar Pues entonces Tú vas Y cancela Obviamente Tiene que durar Más de un día Porque esto se paga Todos los días Y es algo La verdad Muy interesante Yo lo he utilizado Y en este En este momento Ahora por el tema Todo esto que está pasando Pues se están pagando Un 10% Obviamente Para incentivar A que las personas Pues puedan Depositar Más dinero En esta moneda Y que la mantengan Lo bueno es que Es flexible Como ven acá Dice flexible O sea no tenemos Un En este caso No tenemos que tenerla Por un tiempo determinado Bloqueada Un ejemplo Esta que dice Lock saving O sea Tenemos que tenerla Durante Un tiempo determinado En este caso 90 días 120 días Y así sucesivamente Tenemos que tenerla En este caso Ahí bloqueadas Para que nos paguen Este porcentaje Pero en este caso Cuando es flexible Simplemente le damos A suscribir Y la dejamos El tiempo que queramos Si la queremos dejar 3 meses 5 meses O un mes Igualmente vamos Y cancelamos Y listo Ahí nos dan nuestra ganancia Que se haya acumulado En ese tiempo En base a la cantidad Que hayamos Depositados Nada Eso sería todo Le dejo los enlaces Ahí en la descripción De las 3 plataformas Y también En este caso De WISE Los videos De como crear la cuenta Y todo lo demás Ya para RTN Y Binance Es muy sencillo Simplemente con un correo electrónico Tu nombre es real Porque te van a pedir Tus datos reales Y tu cédula Y eso O sea Tu identificación Porque obviamente Aquí estamos trabajando Con dinero Y es algo que está regulado Es algo legal Entonces Tiene que estar Todo en orden Entonces nada Simplemente Ahí les dejo En la descripción Para que Si gustan Evitar un poquito Este tema de la inflación De esta manera Pueden hacerlo De una forma muy sencilla Ahorrando en dólares E incluso invirtiendo Acá en Staking En Binance Entonces nada Yo soy José Y nos vemos en un próximo video Muchísimas bendiciones Bye